Bien, gordito, mamita se va, obedece la niñera, ¿sí? Ajá Se bueno Ok Dale a mami besitos de esquimal Mamá Besitos de esquimal para mami Ah, carajo Adiós, chicos Mira, puta, ponte el servicio que tengo hambre ¡Au! Bien, pendejo, escúchame Ahora que tu mamá se fue, yo mando aquí No sé cómo tratarse a tus otras niñeras Pero cuando esté yo no eres más que un pendejo enano